hola los canarios hola youtube qué tal cómo estáis espero que bien como siempre disculpa que no esté en el aviario tengo un poquito de fiebre me encuentro un poquito malo ley bienestar ni más manifestación vale os voy a decir lo que opino tranquilamente una pérdida de tiempo increíble diré fue papá 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 señores este gobierno hace lo que les sale de los cojones no nos escucha los ciudadanos no hace absolutamente nada lo único que hace este gobierno este gobierno digo este gobierno tocar los cojones a todo el mundo literalmente mirad os voy a poner antes de hablar de la ley animal directos políticos no 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 os voy a poner hubo una manifestación de box este pasado fin de semana no se ha visto en ningún medio de comunicación estuve en la anterior manifestación animal y dijeron que era de los agricultores por el precio del gas hoy son los medios de comunicación son unos manipuladores manipuladores y manipulan porque es lo que dice el gobierno el gobierno pone la pasta y ellos dicen eso así así que manifestarse no vale para absolutamente nada lo digo desde ya es mi opinión personal y yo digo que no verá que esto no va a salir ningún lado en ninguno vamos a poner los pros y los contras que estamos hoy a día 2 jueves día 2 de febrero y os voy a poner cómo va la ley animal se excluye a los cazadores porque porque el 2% de la población de la población española son cazadores y ellos ya van a perder las lecciones ellos y todos los familiares salen fuera ahora vamos con la segunda de esto esterilización de las mascotas y tú te compras un perro lo tienes que esterilizar identificación de todos los animales de compañía con ananilla con chip vale a esto vale obviamente estoy también en contra de que se abandonen los animales o vale o vi o como es obligatorio mirar los animales durante 24 horas prohibición de comunicación de perros gato y hurones vale no se puede vender entienda mascotas estupendo ahí vamos regularización de cría animales solo profesional y registrado yo estoy registrado soy profesional adicto puedo decir a tomar por culo que a mí no me me toca los no pues a mí no a todo el mundo yo no quiero que tenga que hacer que a todo el mundo un puñetero papel porque nosotros tenemos los animales porque nos gusta y lo que no después tiene es para tener un mando un papel esto un papel esto se está poniendo españa insostenible con tanta burocracia una burocracia que no se puede ni aguantar para cualquier papel 50 cosas para un permiso en hacer cualquier cosa esto lo que se está poniendo es que no se puede aguantar sacrificio cero es decir vamos a poner que tengamos una perrera una perrera sacrificio cero que mantiene dos animales estamos locos pero que estamos locos es decir si un animal está moribundo ojo vamos ponen cáncer terminal animal el animal los humanos pueden fallecer eso sino darte a los animales no tiene más derecho un animal que ahora que nosotros guay guay tú sabes lo que tenemos que hacer todos nosotros me voy a manifestar y no vale para nada porque no vale para absolutamente nada este gobierno no escucha a nadie en las votaciones es donde tiene que decir aquí está aquí está este está aquí yo no voy a votar a todos estos hijos de puta porque de unos cabrones chupazangre que lo que hace es unos cabrones políticos de mierda que lo único que hace es impedir que no podamos avanzar nada más jodernos de impuestos a jodernos de todo eso sí eso sí que fui al otro día al mercador una bolsita 39 euros vergüenza vergüenza tiene que dar politiquichos de mierda subiendo eso es lo que hace unos mierda unos mierda que uno que tiene un hobby se tiene que sacar para pepe venga pero te quiere ir al carajo te quiere ir al carajo y os mando a la mierda porque es una mierda que si inscribir inscribir los agentes de los perros inscribirse registro criadores de animales de compañía y tenemos que hacer un curdo para tenemos que hacer un curdo para tener un animal bueno para abortar del tirón con 16 años multas de hasta mil pavos por no tener el curdo ojo y seguimos animales salvajes vamos a ver vamos a ponerlos por y los contra vamos a ver todo animal que no sea autóctono de españa animal salvaje con lo cual no se puede cría para que lo sepáis gente de agapone agapone ya especie invasora madre mía periquito tampoco porque vienen de de australia y de australia increíble el canario vamos a hablar del canario ver que no afecta toda fauna europea prohibida estupendo menos que tenga nucleosológicos como lo tengo yo prohibido prohibido es decir no te cuesta un paro no se puede críe cautiverio prohibido el único que desarrolla es el canario por qué es desarrolla el canario que por ahí tenemos algo de margen por qué desarrolla el canario porque el canario es autóctono de las islas canarias detrás de la península se acabó mirguero zótico diamante de u nada 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 ah bueno y lo que nos concierne concurso cero que si esto sale adelante en teoría el mundial se hace en españa vamos a ver esperemos que se cambie el gobierno pronto porque tiene pinta de joder no pero bien pero bien a cinco digo los pros y los contras de la ley animal estamos jodidos a tope como tienda y como todo es decir aquí en muchos puestos de trabajo que no lo sabe el que fabrica el alimento los perros aquí es que no se beneficia a nadie es decir que yo comprendo que se adopta un perro pero vamos a ver por qué no se puede comprar un perro si los quiero yo es decir comunismo puro y duro te dicen que tienes que hacer que tienes que comprar todo comunismo puro y duro prohibirnos todo pero tenemos solo una herramienta que cuando lleguen las elecciones tu voto tu voto yo tengo claro mi voto clarísimo y no voy a votar ni el PP ni el PD ni todas estas mierdas voy a votar un partido que mire por los españoles punto que llamarme el FASHA pues toma ahí está si soy un FASHA lo haré pero yo miro por mis animales más que ustedes que de unos animalistas de mierda que no habéis visto en el campo una puta mierda para ustedes no habéis criado en vuestra puta mierda en vuestra puta vida una vaca un perro un de estos sino el perrito de Royal Cani ese y ya os creéis con derecho a decir todas las legislaciones que tenemos que tener políticos de mierda que de una mierda chupazangre sangrihuela que lo que decís garrapata garrapata que lo que decís una puta garrapata que os provecé de nuestro impuesto y estamos hartos de pagar hasta los cojones y encima que estamos hasta los cojones nos prohibís y más queréis que os vote ustedes son unas mierdas que lo que decís unos mierdas y en los niños me da igual pues digo lo que pienso y si alguien se siente a los tíos que le den por culo porque lo único que hace es joder joder y joder punto joder nada más y problema y problema y problema pero vamos a ver estamos locos ya coño un puto curso para un puto perro pero estamos locos tío estamos locos si tu perra te crea peña 3000 euros de multa la gente de los higueros que puede hasta hasta como un máximo de higueros como que usaba un amigo mío de Cepona a la carne pero estamos locos tío estamos locos pero bueno os voy a decir utilizad vuestra ley contra la ley ustedes querían lo que os salga de los cojones así de claro cuando lleguen la Guardia Civil a tu casa utiliza lo mismo usted tiene orden de de entrada por un juez no carril y ya te puede amablemente siempre amablemente porque los agentes cumplen la ley o que la ley que el Guardia Civil cuando venga no nos quiere joder o el mozo de cuadra no nos quiere ellos cogen la ley lo interpreten y si alguien denuncia tienen que ir tranquilamente usted tiene orden de entrada a mi casa no o amablemente por mi derecho no le dejo de entrar se acabó ni puede hacer fotos los vecinos de vuestra casa nada así que irían lo que os de la gana quedadlo tranquilo sé que muchos no podrán ir a Madrid pero este que está aquí este que está aquí os va a representar voy a ir a Madrid aunque no valga para nada pero allí estaré porque después cuando salga que va a salir la ley sí o sí escuchadme que va a salir diré hice algo intentad hacer algo no estoy diciendo que vengáis ni nada porque no me vale para nada lo digo de verdad para nada para nada para nada va a valer pero aunque vaya con fiebre yo estaré representando todos los canales y por cierto muchas gracias sin vuestro apoyo no sería posible ya sabéis que tenéis mi tienda para lo que haga falta y disculpadme que estoy un poquillo fiebre un poquillo fónico y ahí estaré ya me veréis ¿vale? con mi familia un saludo y hasta otro amigo canario hasta otro amigo de youtube a ver si no veo por Madrid sale con sale con azul ¿vale? un saludo señores hasta luego ¡Gracias!